Las máximas autoridades de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Nacional sostuvieron una reunión con las Fuerzas Vivas del municipio de Cuticalpa, Olancho, para tratar temas de seguridad en la zona. La reunión fue presidida por el señor Secretario de Estado de los Despachos de Seguridad, General Julián Pacheco Tinoco, y el señor Director de la Policía Nacional, Comisionado General José David Aguilar Morán, junto a representantes de diferentes sectores de la sociedad civil y del gobierno local. Hoy tenemos la primera reunión para ver los proyectos que vamos a priorizar y la próxima semana ya tendremos otra reunión ya para definir cuáles proyectos quedarán para este año y cuáles se podrán impulsar el próximo año. La intención del señor presidente es impulsar tres áreas en Olancho, uno es el campo, el otro es el tema de infraestructura vial y la también un apoyo para la ciudad de Cuticalpa y el tema de seguridad, pero en seguridad estamos avanzando bastante y pienso porque vamos a salir bien en este tema. Vamos contentos porque ya al final el señor alcalde va a poder con un predio donde vamos a poder construir una estación departamental para Olancho y vamos a tener todos los servicios que es de DPI, tránsito y todas las especialidades que tiene nuestra Policía Nacional para atender a la gente aquí en Olancho. Entre los puntos acordados de esta importante reunión están. La Alcaldía Municipal de Cuticalpa se comprometió a facilitar y hacer las diligencias necesarias para poner a disposición de la Secretaría de Seguridad dos terrenos. El primero para la construcción de una unidad departamental de policía que cuente con los estándares internacionales a beneficio de la población de ese sector. El segundo para la construcción de un centro de capacitación vial y evaluación de conductores que cuente con estándares internacionales para que los ciudadanos que tramitan su licencia de conducir estén altamente certificados. Por parte de la Secretaría de Seguridad se instruyó para que al estar lista la documentación de los terrenos se hagan las diligencias necesarias para la inmediata construcción de estos edificios que dignifican la labor policial y agilizan los trámites para los hondureños. De igual forma se acordó la generación de nuevas estrategias que promuevan la prevención y la reducción de los índices delincuenciales así como la impunidad. Hace una semana estuvo aquí el señor presidente y estableció una fuerza de tarea que la ha estado coordinando el ministro de seguridad, por cierto muy muy acertada la forma como lo ha ido dirigiendo. Hoy hemos tenido la primera aproximación con las fuerzas vivas de la ciudad, cada sector planificó lo que ellos creen que puede proponer el desarrollo. En materia de seguridad junto con la municipalidad desde el día de ayer está una comisión de la policía que hemos estado revisando algunos lugares donde nosotros podemos adjudicarles un terreno para que se puedan hacer las construcciones tanto de la policía a nivel departamental como el centro de aprendizaje vial. Ya están asignadas cinco manzanas, ya tenemos el visto bueno de ellos, les parece muy bien el predio, solo estamos esperando que se puedan hacer los desembolsos para la construcción del mismo. Hablaba con el señor ministro y me dice depende de usted. Entonces le digo, ¿de qué? No de la adjudicación del terreno, a verlo por un hecho, le digo no hay ningún problema y si eso es así yo creo que muy pronto vamos a empezar a comenzar a mejorar lo que es la parte de infraestructura policial. Durante el encuentro sostenido también se conformó una fuerza de tarea especial para tratar temas como la energía, agricultura, ganadería, educación, salud y otros temas de interés poblacional. La Policía Nacional de Honduras continúa las alianzas con gobiernos locales de nuestro país para seguir generando estrategias que mejoren la seguridad y reduzcan los índices de violencia e impunidad en todo el territorio nacional. Para La Patrulla, Joaquín Díaz.